Éramos plantas que el agua, que el agua, éramos palestras en el río. Naranjo en flor y en esa calle de espío, calle perdida, dejó en la salida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir al final del sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor y en esas patas de un apóstol que se escapa del río. Después, ¿qué importa? Después, toda mi vida se nace, que me detiene en el pasado. Esta gran vida, toda el mundo que me ha dejado aportado a ti, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de la esquina, que por pedazo de vida. Lo que le habrán hecho mis manos? Y no hay que ver sin dolor. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir a final delgar sin pensamiento. el tiempo, perdón de la ropa de las escuelas de un amor, que se escaparon por el tiempo. Después, que hay un cortado después, toda mi vida será el que me detiene en el pasado. Pero el tiempo, perdón de la ropa de las escuelas de un amor, que se escaparon por el tiempo.